El día de hoy quiero que me acompañen a preparar conmigo el platillo típico de Oaxaca Así que si quieren saber cuál es, quédense conmigo Y bueno, ahora sí vamos a conocer y a preparar este platillo típico oaxaqueño Y para eso Brenda Victoria nos acompaña el día de hoy que nos va a platicar y a enseñar cómo prepararlo ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola, buenos días Mariana, claro que sí, nosotros encantados de recibirlos y de mostrarles la preparación de nuestra emblemática tlayuda Tlayuda, ¿verdad? Perfecto, entonces pues vamos a empezar manos a la hora, cuéntame cuáles son los ingredientes, qué es lo que lleva Claro que sí, mira, todo comienza por la tlayuda que es una tortilla grande, ni tostada ni blanda, es decir, tlayuda Este tamañito es Exactamente, que es bastante grande Una, previamente la tlayuda ya ha sido embarrada con asiento de puerco El asiento de puerco es como lo que se recoge en el fondo de las carnitas, lo cual le da mucho sabor a la tlayuda y aumenta todos los ingredientes Ahora sí que potencializa el sabor de todos los ingredientes que vamos a agregar posteriormente ¿Qué sigue? Una vez que tenemos la tlayuda embarrada con asiento, sigue ponerle pasta de frijol Ok Pasta de frijol con un poquito de hoja de aguacate Hoja de aguacate Que es lo tradicional oaxaqueño Entonces, una vez que tenemos la tlayuda, la ponemos en el comal, que ya está previamente calentado Ahora que ya tenemos la tlayuda en el comal Ajá Y le vamos a poner frijoles a toda nuestra tlayuda Ahora podemos hacer el paso del queso Muy bien Esta tlayuda, deliciosa Una vez que ya está el quesillo, hay que darle ligeramente, voltearla para que pueda estar equitativamente cociéndose y que el quesillo pueda derretirse Y de ahí vamos a poner la carne Bueno, este es tazajo, tazajo de res De ahí nosotros vamos a hacer hoy en día lo que es nuestra tlayuda mixta Ok De ahí le vamos a poner chorizo de puerco Y la cecina adobada de puerco, la cecina oaxaqueña Ok Una vez que ya está, obviamente, previamente fritas y cocidas Ahora sí, vamos con nuestro guacamole para terminar Exacto Pues ahí está Una vez que ya quedó, podemos tomar nuestra tlayuda y está lista para degustar Pues aquí está, amigos, expreso de la mañana, como la ven, el platillo típico oaxaqueño hecho por Brenda y por mí Yo regreso con ustedes, Alex Buen provecho